bien amigos que tal bueno vamos a seguir con el vídeo que les había comentado sobre el cargo de retardos con timer 0 utilizando la forma y el último la última parte que nos quedamos en el vídeo anterior era sobre el retardo que habíamos estado calculando que estábamos haciendo pues la prueba y error para obtener los 5 milis de retardo recordemos el valor que nos quedó en los 5 milis de retardo fue en 82 para el timer 0 l en la parte baja y en 99 para el timer 0 h ahora vamos a buscar cuál sería el valor para un retardo en 10 milisegundos a través de una fórmula ustedes pueden buscar algunas fórmulas en internet y bueno yo encontré ésta que es la que nos recomiendan muchas hojas de datos donde nos indica que el tiempo es igual a 4 entre la frecuencia de oscilación por el prescaler por el valor del registro en este caso si es de 8 bits recordemos que 255 menos es el valor del timer 0 aquí cuando es 16 bits el valor al que le vamos a restar es 65 mil 535 ok eso lo pueden buscar ustedes si hay muchos ejemplos de cómo utilizar esa forma estamos de acuerdo ahora voy a abrir la hoja de datos para poder recordar cuáles son los valores de el prescaler bien en esta hoja de datos nos ubicamos en la parte del registro del timer para tener estos valores bien presentes ahora vamos a hacer una pequeña tabla que nos ayude siempre para poder tener estos cálculos a la mano sin necesidad de que pues estemos batallando tanto en hacer los cálculos si tenemos esta fórmula nosotros conocemos la velocidad del microcontrolador que va a ser el cristal si está activado el pll la velocidad cual va a ser el prescaler el prescaler lo vamos a obtener de esta tabla de acuerdo a lo que nosotros le querramos hacer la asignal y si va a ser un registro de 8 o 16 bits ok en este caso por ejemplo mis fórmulas cuáles son aquí voy a multiplicar la velocidad por un millón para que me dé la velocidad real el prescaler vamos a ver más adelante qué operación hacemos aquí está en la unidad y la base 2 aquí lo que estoy haciendo es elevar 2 a el valor de mi registro 2 a la 16 o 2 a la 8 según sea el caso y aquí yo voy a meter el tiempo que yo deseo conocer todo esto lo voy a hacer en unidades de segundo ok ahora tenemos en la fórmula por ejemplo si yo voy a trabajar con el registro de 16 bits la fórmula me dice que yo ya conozco el tiempo frecuencia de asignación prescaler y tengo que despejar el timer estamos de acuerdo entonces vamos a ir haciendo el despeje nos dice que el tiempo será igual ok entonces esa va a ser nuestra fórmula para obtener los valores del timer cero entonces yo aquí voy a copiar vamos a pegar vamos a pegar vamos a pegar aquí valor valor de timer y entonces recordemos que es tiempo por frecuencia de asignación aquí voy a hacer mi operación tiempo por frecuencia de asignación este valor estando por este por este ok vamos a cambiar el texto el color texto para poder identificar y luego y luego esta operación va a ser 4 por prescaler vamos a pegar el 4 por prescaler es igual al 4 por prescaler aquí voy a pegar el 4 por prescaler y luego la bien de esta operación es igual al 3 por prescaler y luego los botes de asignación de mi operación de la línea del 4 por prescaler se va a cambiar de 4 por prescaler Entonces es Tiempo por frecuencia de oscilación Entre Este Y me da de 20.000 Entonces aquí tengo Los bits Menos Operación Que sería este valor A ese Menos Este valor Y aquí Simplemente voy a hacer Una conversión De decimal A binario Que será este En longitud De 4 Entonces voy a colocar Un color Bueno Un color De fondo verde Lo voy a dejar así Para que este Para que este sea Nuestro resultado Guardamos este archivo Porque nos va a servir Y bueno El resumen Aquí está Yo puedo cambiar Por ejemplo Si tengo un prescaler De 2 Aquí me dice Que no es posible Porque me está tirando Un valor Demasiado alto En este caso Es negativo No funcionaría El valor El valor del prescaler Lo tengo De 2 4 8 Vamos a ver Con 4 Ahí me está diciendo Que sería Que si es posible 25.536 El 8 16 Y por último No bueno Nos quedan 32 Entre 4 128 Ok Voy a dejarlo Vamos a hacer la prueba Con 8 Y nos queda De esta manera Entonces Tenemos que en el alto Es B1 Y en el bajo Sería E0 Ok Vamos a hacer la prueba En nuestro código Voy a copiar Esta parte Donde le digo Que es un timer De 16 bits De acuerdo a esta tabla Tengo un prescaler De 8 Para tener un prescaler De 8 Es la terminación 010 Quiere decir Que prende este Bien Aquí Que cuál era el valor Era B1 Y en la parte baja Es E0 E0XB1 Y 0XE0 Vamos a revisar E0B1 Compilamos el proyecto Para ver Si ha sido Correcto Nuestro Cal Si le cambiáramos acá Será posible comprobar Porque estamos llamando El registro De 5 milisegundos A ver Aquí nos ha dado Más corto Y es porque El timer Alto es B1 Y yo lo estoy cambiando Aquí es E0 Y acá B1 Y aquí lo tenemos Recordemos que son Aproximados Estos valores Pero muy 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 Precisos Ok Voy a cambiar La posición De estos timers Vamos a ver Control Control Dx Para que no me vuelva A confundir Colocando primero El H Y por último El L Control Dx Control V Entonces quedamos En E0 Ok Podemos probar Por ejemplo Ese mismo retardo Quizás con un Prescaler De 16 Me queda D8 F0 En el Prescaler De 16 Yo tengo que Configurarlo El último Vida en alto Entonces yo hago Mi configuración El último El último Vida en alto Y cargo Mis valores D8 F0 D8 F0 Compilamos el proyecto Y de igual manera Nos va a salir Un retardo Muy aproximado A lo que son 10 milisegundos Ok Aquí lo vemos Tenemos Nuestras señales Que son casi De Pues tenemos Un Que será Son 10 microsegundos De diferencia Ok Entonces Si se dan cuenta Pues los cálculos Que hacemos Pues son Bastante Acertados Muy cercanos Hagamos la prueba Por ejemplo Dejémoslo así Voy a hacer La prueba Ahora Para un retardo De 100 milisegundos Ok Aquí lo llamo Y aquí Yo lo tengo Que Calcular Entonces Si yo quiero 100 milisegundos No es posible Con 16 bits Entonces Tendría que Tener 32 Con 32 Tengo 13 V0 Y para 32 bits Prendo El Bit 2 Entonces Aquí Prendo este Y apago Los últimos Y ahora Y ahora Si cargo Los valores Que quedaron 3CB0 Corremos el proyecto Y nos queda De esta manera De igual manera Tenemos algo Muy cercano Aquí podríamos ir Haciendo los ajustes Por ejemplo Si yo Si yo Cambio mi fórmula Porque En la fórmula Vamos a ver Tengo un valor De más ¿No? Porque La posición Del valor Cero También Nos cuenta Entonces Esto nos puede Estar Realmente Cambiando Alterando El valor Cero Porque Porque Aquí Nos cuenta A partir Del 1 Hacia arriba Y Pero Recordemos Que en programación El 0 También cuenta Vamos a cambiar Este valor Por 13 AF Para que Revisemos Si ya se corrige Ese pequeño Desfase Que tiene Ok Ahí está Ok Ya queda Mucho mejor Mucho más Preciso Ya quedó Más cercano Ok De igual manera Pues se puede Hacer un ligero Ajuste Porque Las operaciones Por ejemplo Veamos Aquí Sobre todo Podemos Revisar Si es que No son Precisas Ok Sin embargo Yo podría Si quiero El registro Completamente Exacto Le puedo Subir Uno Quizás Dos bits Más Ahí tengo 9.9 Y quizás Le puedo Dejar Aquí En Para revisar Si Me ayuda Más Ok Sigue Sigue Estando 9.9 Vamos a ver Ahí está Si hacemos El zoom Completo Ya se Corrigió Vamos a regresarlo A su número Original Que era AF Y hacer Un zoom Sobre La señal Cuadrada Para Que veamos Aquí está Realmente El cálculo Nos indica Que fue Correcto 100 milisegundos Porque Los números Fueron cerrados Aquí Si aquí Tuviéramos Decimales Nos damos Cuenta Que va a ser Más Difícil Entonces Así ya Queda Nuestro Retardo De 100 milisegundos Ahora Construyamos Uno Que pueda Quedar Diferente Un retardo De 50 milisegundos Como son Múltiples De 10 Es muy Probable Que Sigue Siendo Un ciclo Completamente Cerrado Me voy A mi tabla De excel Y le voy A poner Que ahora Requiere Un retardo De 0.05 Está Cerrado Me lo debe Dar Exacto Como 9 E 57 9 E 57 Y aquí Llamo Este retardo El proyecto Y vamos A revisar La señal Cuadrada A grosso modo Me la da Muy cercana Pero si le hago Zoom Vemos que Es precisa 50 milisegundos Ok Y aquí Nos queda De 100 milisegundos Con 10 microsegundos De desfase Como se pueden apreciar Son retardos Bastante Precisos Por último Vamos a utilizar Un retardo Que sea Mucho más Extraño Por ejemplo Voy a llamar Un retardo De 33 milisegundos En ese retardo De 33 milisegundos Aquí lo llamo así Para que no sea Cerrado Aquí pongo 0.033 Pues voy a hacer Cerrado En F8B 33BF 8B Si ven esos valores 8B Es correcto Lo compilamos Y corremos La simulación Y tenemos ahí Nuestro retardo De 33 milisegundos Entonces si se dan cuenta Pues es Una manera Mucho más sencilla De poder tener Los retardos Más precisos Gracias a esta fórmula Que la podemos encontrar En internet En donde sea De esa fórmula Nosotros despejamos El valor del timer 0 Y aquí Hicimos Unas pequeñas Fórmulas Por separado Donde podemos Ir obteniendo Los valores Estamos de acuerdo Entonces Pues Si se Como se han dado cuenta Es mucho más fácil Con la ayuda De Excel Poder tener Nuestros cálculos Pues eso ha sido Todo por el video Del día de hoy En el próximo video Vamos a ver Alguna aplicación Para los retardos Que son Realmente precisos Espero que les haya Agradado el video Y no olviden Suscribirse al canal Para que sigamos Sigamos Viendo más contenido Para ustedes Les dejo Un fuerte abrazo Y nos vemos En el próximo video Saludos ¡Gracias!